Ivor Sky, arrancan los competidores de la segunda competencia de la tarde, retrasa el 4, el Ejempire Ivor Sky se queda en el último lugar, salta rápidamente el Ejempire Ace Open a tomar la primera colocación hasta que el debutante Triple Tad se acomode en el segundo lugar, en el tercero intenta meterse en la pelea el caballo Barraza, mientras que Ivor Sky se recupera, está cuarto pero bastante cerca de la primera colocación, por dentro el caballo maduro Ace Open, por fuera el potrillo Triple Tad están peleando la punta, en el tercero pasando Ivor Sky, mientras que el Ejempire Barraza tiene algunos problemas, Abel Cedillo está cuarto, solamente dos cuerpos en el último lugar, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, Ace Open en punta, sigue en el segundo Triple Tad, solamente cabeza, en el tercero es exigido Ivor Sky por la parte externa, mientras que Barraza continúa en la cuarta colocación, tratando de buscar un pase por la parte interna, por la parte externa Triple Tad por dentro, Ace Open, cabeza a cabeza en 46-13, el parcial para la media milla, Ace Open por dentro, por fuera, Triple Tad en el tercero pasó Barraza, en el cuarto viene quedando Ivor Sky, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santanita, parpasó a la punta, Triple Tad vuelve a la pelea, Ace Open y ataca Barraza desde el tercero, se defiende Triple Tad en el primer lugar, ventaja de un cuerpo, insiste ahora Barraza por la parte de esta otra cancha, Triple Tad está carecido en la punta, Barraza por el centro, trata de buscarlo, pero parece tarde, se les viene hasta la raya, a puro brazo, va a ganar el cinco, ganó Triple Tad, segundo Barraza, tercero es Open, cuarto y último para Ivor Sky.